Cierra tus ojitos Que la luna ya llegó Sauces y eucaliptos Perfuman el viento hoy Tus sueños son juegos Con mamita y papá Volando entre nubes De dulce rosa algodón Din don dan, din don dan Soniditos de cristal Gotitas de azúcar son Que en el arroyito van Din don dan, din don dan Florecitas que abrirán Sus pétalos para ti Al mirarte sonreír Cierra tus ojitos Que la luna ya llegó Sauces y eucaliptos Perfuman el viento hoy Tus sueños son juegos Con mamita y papá Volando entre nubes De dulce rosa algodón Din don dan, din don dan Luciernagas al volar Que noche espectacular Los grillitos al cantar Din don dan, din don dan Soñando feliz estoy Flor de primavera soy En desierto de ilusión Din don dan, din don dan Que noche espectacular Din don dan, din don dan Lía victoria soy Din don dan, din don dan Que noche espectacular Din don dan, din don dan Lía victoria soy